Cuando me encontraba en pruebas Tan difíciles Y dije ya no puedo más Señor ¿Será que ahora tengo que seguir cantando? ¿O será que el ministerio terminó? Entonces Dios me habló así tan cerca Y me dijo grandes son mis planes Y es que debes de pasar por el fuego Para que seas un vaso de valor Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habló conmigo es que me ama Él me escogió Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habló conmigo es que me ama Él me escogió Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Si tú mi hermano no entiendes ¿Por qué tanta dificultad? Y lloras a solas y dices El Señor se olvidó de mí Pero ponte ahora mismo en pie Que si en el horno Dios te colocó Saldrás de allí transformado En un vaso de unción y valor Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habló Si Dios habló conmigo es que me ama Él me escogió Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Que para ser un vaso de valor Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habló conmigo es que me ama Él me escogió Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos